Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Serverless Roadshow. Mi nombre es Andrés Victoria, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hoy les presentaré mejores prácticas y consejos para construir aplicaciones serverless en AWS. En esta sesión estaré cubriendo primero consejos para cuando trabajamos con AWS Lambda, luego les hablaré sobre mejores prácticas cuando trabajamos con API Gateway y por último daré algunos consejos para desarrolladores. Comencemos entonces con las mejores prácticas para cuando trabajamos con AWS Lambda. Consejo número uno, mida correctamente la concurrencia en Lambda. Este es un concepto clave, muy sencillo de entender, pero es clave tenerlo presente cuando trabajamos con AWS Lambda. Y la concurrencia se calcula en términos de transacciones por segundo multiplicado por la duración de ejecución de nuestra función Lambda en segundos. Veamos este caso de ejemplo, supongamos que tenemos 100 transacciones por segundo y que tenemos una duración promedio de ejecución de 500 milisegundos en nuestra función Lambda. Esto nos daría una concurrencia de 50. Ahora bien, miremos este otro caso donde tenemos las mismas 100 transacciones por segundo, pero ahora la duración de nuestra función Lambda es de 2000 milisegundos o de 2 segundos. En ese caso estaríamos hablando de una concurrencia de 200. Entonces es importante tener en cuenta la concurrencia porque lo vamos a ver a continuación que tenemos algunos límites a tener en cuenta con respecto a la concurrencia. Entonces vamos a querer siempre optimizar para que nuestra función Lambda dure lo menor posible de tal forma que podamos tener mayor concurrencia. Normalmente deberíamos tener un objetivo de que las invocaciones o las ejecuciones duren menos de un segundo y aquí nos podríamos apoyar mucho en estar verificando la métrica de CloudWatch, de Concurrent Executions, que nos dice justamente la concurrencia de nuestras funciones. Ahora, consejo número 2, es importante entender muy bien cómo funciona el escalamiento en Lambda y el límite de ráfaga, lo que en inglés se conoce como el burst limit. Entonces vamos a empezar con lo primero que debo decir es que efectivamente hay un límite de concurrencia en AWS para la ejecución de nuestras funciones Lambda, ¿vale? Esto es un límite que aplica al nivel de toda la cuenta y también digamos que los límites se establecen por cada región. Por defecto, todas las cuentas tienen un límite de concurrencia de 1000, aquí estamos hablando de la región del norte de Virginia, pero también tenemos un límite que se llama el límite de ráfaga. Este límite es fijo, a diferencia del límite de concurrencia de la cuenta, que sí podemos modificarlo, podemos solicitar el incremento de este límite de la cuenta cuando nuestro caso de uso lo necesite, necesitemos tener más capacidad de concurrencia, esto podemos solicitar el incremento, sin embargo, el límite de ráfaga no se puede incrementar, es un límite fijo y ya vamos a ver por qué es importante. Pero primero intentamos algunos conceptos. Entonces, el primero es el contexto de ejecución. Lambda invoca las funciones Lambda en un contexto de ejecución o en un ambiente de ejecución que ofrece un ambiente seguro y un runtime completamente aislado para la ejecución de sus funciones Lambda. El ambiente de ejecución maneja todos los recursos necesarios para que las funciones Lambda se ejecuten. Entonces, cada vez que es necesario invocar una función o que se ejecuta una función Lambda, esto se hace en un ambiente o en un contexto de ejecución. Cuando hay nuevas solicitudes de ejecución, de invocación de nuestras funciones Lambda, el servicio trata de reutilizar estos contextos de ejecución que estén disponibles, de invocaciones previas para ser más, tenemos que tener o ser más óptimos en los tiempos de ejecución. Sin embargo, cuando no hay disponibles contextos de ejecución, el servicio debe crear nuevos contextos y esto lo puede hacer hasta que alcance el límite de concurrencia de la cuenta. Recordemos que por defecto, el límite de concurrencia de por cuenta es de 1.000 en las diferentes regiones. Ahora, esto se puede hacer, digamos que los contextos de ejecución se pueden crear hasta el límite de ráfaga, digamos que no van a tener ningún tipo de rechazos hasta que alcancemos el límite de ráfaga y recordemos que el límite de ráfaga es un límite fijo de 3.000. Cuando alcancemos nuestro límite de ráfaga, siempre y cuando que estemos por debajo del límite de concurrencia de la cuenta, el servicio va a poder crear 500 contextos nuevos de invocación cada minuto. Esto hasta alcanzar nuestro límite de concurrencia de la cuenta. Entonces, si llegamos al límite de ráfaga, se van a poder crear nuevos contextos de ejecución sin problema para atender las solicitudes, pero una vez alcancemos el límite de ráfaga, de ahí en adelante se van a crear de a 500 cada minuto hasta que alcancemos el límite de concurrencia de la cuenta, si fuera el caso que llegáramos hasta ese límite. Para dejarlo más claro, vamos a poner aquí un ejemplo. De todas formas, supongamos que, por ejemplo, si tenemos mil solicitudes por segundo y la duración de nuestra función lambda es de un segundo, eso quiere decir que en determinado momento vamos a tener mil contextos de ejecución ocupados. Entonces, en este caso, para el ejemplo, vamos a suponer que hemos solicitado un incremento de límite, perdón, un incremento de nuestro límite de concurrencia de la cuenta a 3.000. Entonces, aquí estaremos hablando que tenemos un límite de concurrencia de 3.000 y un límite de ráfaga de 3.000, que recuerden que también es fijo. Este límite de ráfaga, olvité de decirlo, puede variar entre las diferentes regiones. Aquí estamos trabajando para este ejemplo con el norte de Virginia y vamos a tener 3.000. Entonces, límite de concurrencia de 3.000, límite de ráfaga de 3.000. Y vamos a suponer que tenemos una ráfaga constante de 4.000 requests, de 4.000 solicitudes. Entonces, vamos a tener todo el tiempo una carga de 4.000 de solicitudes concurrentes. Debido a que el límite de cuenta y el límite de ráfaga es de 3.000, vamos a tener un rechazo de 1.000 solicitudes, ¿verdad? Porque nunca nos podemos pasar del límite de concurrencia de la cuenta. Y esto va a ser constante durante todo el tiempo. Aquí vemos, estamos haciendo un ejemplo donde ponemos el minuto 1, el minuto 2, el minuto 3, ¿cierto? En todo este escenario vamos a tener un throttling o unos rechazos de 1.000 ejecuciones de lambda. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta estos límites, el de ráfaga y el de concurrencia, ¿ok? Ahora, vamos a poner otro escenario. Supongamos que ahora nuestro límite de concurrencia lo hemos incrementado a 4.000, ¿no? Entonces, escenario, 4.000 límite de concurrencia, el límite de ráfaga como es fijo sigue estando en 3.000, ¿ok? Pero ahora vamos a suponer que tenemos una ráfaga de solicitudes de 4.500 requests concurrentes, ¿no? Entonces, en el momento inicial, debido a que tenemos un límite de ráfaga de 3.000, pues vamos a poder atender sin problema 3.000 solicitudes y va a haber un rechazo de 1.500 requests, ¿sí? Porque llegamos a nuestro límite de ráfaga, sin embargo, no hemos llegado a nuestro límite de concurrencia, ¿no? Entonces, sigue esa carga constante. Lo que sucede en el minuto 1 es que durante ese minuto el servicio va a poder agregar nuevos 500 o 500 nuevos contextos de ejecución hasta alcanzar un límite de 4.000, ¿no? Entonces, en el minuto 1 ya vamos a estar con capacidad, al final del minuto 1, con capacidad de atender 4.000 solicitudes de las 4.500, ¿no? En el siguiente minuto, nuevamente, el servicio puede agregar 500 nuevos contextos de ejecución. En ese caso, vamos a poder atender 4.000 solicitudes y se van a rechazar 500. Y de ahí en adelante, el servicio va a seguir rechazando 500 requests porque ya en 4.000 está nuestro límite de concurrencia de la cuenta. Es importante, entonces, que vean aquí, perdón, que vean aquí cómo nuestro límite de ráfaga por defecto, o que está establecido, es de 3.000, pues esas 3.000 solicitudes iniciales o esos contextos se pueden crear sin ningún inconveniente. Y de ahí en adelante, el servicio va agregando de a 500 nuevos contextos de ejecución hasta que alcancemos nuestro límite de concurrencia de la cuenta. Consejo número 3. Y este tiene que ver con costos, ¿verdad? Y tiene que, en este caso, estar relacionado con los costos de retención de los logs en Amazon CloudWatch. Entonces, es importante saber que cada función Lambda, si tiene los permisos suficientes, van a crear un log group, ¿no? Y los log groups se ven en esta estructura, donde dentro de nuestros grupos de logs en CloudWatch, pues vamos a ver que están dentro de una estructura como slash AWS, slash Lambda, y luego el nombre de nuestra función. Y luego, Lambda dentro de ese log group va a generar múltiples log streams que van almacenando, pues, todos los mensajes que se van generando en el servicio, ¿no? Y aquí la estructura dentro de estos log groups. Van a ver que es el año, el mes, el día, la versión de nuestra función Lambda y finalmente un identificador global único. Pero aquí lo importante, y es muy clave que se tenga en cuesta de esto, y es que cuando Lambda crea este log group, lo crea con, o por defecto, lo crea para no expirar, ¿cierto? O sea, no tienen, tienen una política de retención donde los logs no expiran. Y estos logs cuestan 53 centavos de dólar por gigabyte. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, o que tengamos en mente y establezcamos una política de retención en estos logs. Sobre todo, con especial atención en nuestros ambientes previos, nuestros ambientes de desarrollo, ambientes de bajo nivel, porque posiblemente no vamos a necesitar tener una expiración muy larga para estos logs. Y si fuera incluso necesario tener una retención mucho más larga, pues lo podemos hacer con un almacenamiento más costo eficiente como Amazon S3. Entonces, podemos enviar los logs a Kinesis y a Amazon S3, ¿no? Entonces, es importante establecer esta política de expiración. Cuando se crea la función Lambda, pues después podemos ir y modificar la, perdón, la política de retención para tener ahorros de costos. Un hack aquí, una forma de hacerlo es crear con anticipación estos log groups, ¿no? Entonces, aquí vemos en el ejemplo que por medio de un template de CloudFormation estamos creando una función Lambda y al mismo tiempo estamos creando de una vez el log group y estableciendo la política de retención. Aquí en el ejemplo, pues se está poniendo una política de retención de siete días. Entonces, con eso la función Lambda es del inicio, va a quedar configurado. O los logs que genera la función Lambda, pues van a quedar con esta retención. Y no vamos a tener después la necesidad de tener que ir a CloudWatch Logs a cambiar nuestra política de retención. ¿Ok? Entonces, es importante a nivel de costos tener en cuenta esto. Consejo número cuatro, reutilice los ambientes de ejecución adecuadamente. Ya hablamos un poquito en los ejemplos de escalamiento sobre qué son los ambientes de ejecución, ¿verdad? Entonces, recuerden que es el servicio va a tratar de reutilizar los ambientes de ejecución en diferentes invocaciones para la misma función. Y podemos sacar provecho de eso para reutilizar algunas cosas, ¿no? Entonces, es recomendable que hagamos inicialización de ciertos variables o de ciertos, digamos que de ciertos valores o de ciertos variables por fuera del método Handler de nuestra función Lambda. Porque todo lo que está por fuera del método Handler es susceptible a que pueda ser reutilizados en invocaciones posteriores de nuestra función Lambda. Entonces, por ejemplo, los clientes del SDK de AWS es recomendable declararlos e inicializarlos, no necesariamente cargarlos, pero sí inicializarlos por fuera del Handler, así como también conexiones de bases de datos, ¿no? Pero también haciendo cargue tardío, ¿no? Lazy loading, donde pues digamos que vamos a retrasar el cargue de ya sea la conexión a la base de datos o el cliente hasta solamente el punto en que sea necesario, ¿no? Aquí si ustedes ven a la derecha un ejemplo de un extracto de código en Python, más o menos se ilustra esto, ¿no? Aquí pues se está declarando una variable que va a almacenar el cliente de una conexión a DynamoDB, pero pues no está todavía cargada, ¿no? Está inicializada en None. Y luego, ya dentro del Handler, pues simplemente vamos a preguntar si ya está cargado y si no, pues vamos a hacer la carga, ¿no? Pues este no es el ejemplo ideal, porque pues aquí digamos que estaríamos casi que haciendo de inmediato, pero pues podemos utilizar esa lógica para cargar dentro de nuestra lógica de negocio en el momento que sea más adecuado, pero habiéndolo declarado por fuera del Handler de nuestra función. Entonces, la siguiente invocación, supongamos que ya se crea el cliente, la siguiente invocación ya va a tener acceso nuevamente a esta variable, por decirlo así, global, y va a poder utilizar la misma conexión y ser más eficiente, ¿no? También aquí es utilizar el almacenamiento temporal de nuestras funciones Lambda como un caché de recursos estáticos, ¿no? Entonces también, como hace parte del mismo ambiente o el mismo contexto de ejecución, todo lo que almacenemos ahí pues va a ser accesible en algunas invocaciones posteriores, siempre y cuando pues se mantenga el mismo ambiente de ejecución, ¿no? Consejo número 5. Controle muy bien y limite las dependencias, ¿no? Y las librerías que estamos utilizando en nuestra función Lambda. Es importante siempre minimizar nuestro paquete de despliegue, ¿cierto? Nuestro deployment package, solamente incluyamos lo que sea necesario de tal forma que también los tiempos de inicialización no se vean afectados por, digamos que el tiempo que toma incluir todas estas dependencias, ¿verdad? Entonces, aquí a la izquierda vamos a ver un ejemplo de un archivo POM, ¿verdad? De definición pues en Maven. Y aquí el consejo es utilizar el cheat goal para que se creen estos uberjar que contengan pues todas nuestras dependencias y así ser más óptimo en nuestro paquete de ejecución, ¿cierto? La puede lograr algunas cosas de duplicación, etcétera. Entonces, esa es una buena práctica. Y también, si vamos a ver aquí a la derecha, hacer exclusiones, ¿no? Entonces, componentes, artefactos, librerías que no vayamos a utilizar simplemente excluyamos las de nuestro paquete de ejecución y con esto pues se minimiza el paquete. Este consejo tiene que ver un poco con el anterior. Control y limite sus dependencias, ¿verdad? Y en este caso es para funciones Lambda que se desarrollen en Java cuando trabajamos con el SDKWS es utilizar la versión 2 y posterior y no la 1 porque la versión 1 no está optimizada para ejecutarse en ambientes o en contextos de ejecución de funciones Lambda. Entonces, utilicemos la versión 2 y superior y también cuando estemos utilizando el SK tenemos la capacidad de solamente incluir el componente que necesitamos. Aquí en el ejemplo de la derecha vamos a ver que en vez de incluir todo el SDKWS, por ejemplo, si vamos a tener que trabajar con una conexión a DynamoDB, solamente incluyamos la librería específica para trabajar con DynamoDB. Esto nos ahorraría alrededor de 125 milisegundos y ya sabemos que es importante reducir los tiempos de ejecución de nuestra función Lambda para tener mayor capacidad de concurrencia. Lo mismo, el ejemplo que está abajo es con el SDKWS X-Ray. En vez de incluir todo el SDK, posiblemente solo necesitemos incluir el core de este SDK de X-Ray. Esto nos ahorraría alrededor de 5 milisegundos. Consejo número 6. Utilizar Lambda Ledger para compartir librerías entre funciones. Entonces, es muy útil cuando, por ejemplo, para compartir el SDK de AWS y también algunas librerías que se puedan reutilizar entre diferentes funciones Lambda y así tener que evitar incluir estas librerías en todos los paquetes de despliegue. Aquí lo que podemos hacer es incluir. Ahora, ustedes van a decir, pero ¿cómo así que incluir el SDKWS? Sí, el SDKWS ya está disponible en el ambiente de ejecución de Lambda. Eso es cierto. Sin embargo, no hay garantía de la versión del SDK. El SDK puede ir cambiando, se va actualizando. Y si necesitamos tener una certeza sobre la versión del SDK que estamos utilizando, la buena práctica es incluirla dentro de nuestro paquete de la función, en este caso, como parte de un layer. Entonces, ahí podemos incluir hasta 5 layers por cada función. Cada layer es una librería o un conjunto de librerías empaquetadas o un conjunto de código compartido empaquetados en un archivo .zip. Podemos tener diferentes versiones de cada layer. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tamaño total de después de descompresión de nuestra función Lambda, junto con todos sus layers, no puede superar los 250 megabytes. Y también tengan especial atención con el orden en el cual declaran los layers, porque el orden importa. En el orden, como se especifican, así mismo se cargan. Entonces, pero, muy buena práctica utilizar layers para compartir. Y esto no aplica solamente para librerías, sino también para código que compartamos. Si nosotros mismos desarrollamos código y que puede ser reutilizado en diferentes funciones Lambda, pues lo podemos también desplegar a nivel de, o especificar en un layer y reutilizarlo en las diferentes. Mire que en este ejemplo aquí de un template de SAM, ya vamos a hablar de SAM más adelante, pero aquí estamos haciendo referencia que en esta función vamos a utilizar un layer que también se declaró aquí como parte del template. ¿Ok? Muy sencillo, pues, hacerlo también a nivel de infraestructura como código. Consejo número 7. Indíquele al SDK de AWS qué hacer. Aquí también hay oportunidad de ahorrarnos algunos milisegundos. ¿Por qué? El SDK, por ejemplo, trata automáticamente de terminar la región en donde se está ejecutando si no se ha especificado o si no se ha dicho explícitamente. Entonces, pues, nosotros ya tenemos certeza en dónde necesitamos que se ejecute nuestra función y por lo tanto podemos indicarle al SDK en qué región se debe ejecutar y evitar que él tenga que ir a hacer esta lógica de buscar la región. Bueno, aquí este valor lo podemos tomar de una variable de ambiente de nuestra función lambda y pues se lo especificamos al SDK. Aquí vamos a ver un ejemplo en Java estableciendo una región, por ejemplo, en la construcción de un client de Amazon S3 y pues vean acá que estamos tomando la región desde una variable de ambiente. Ahora, consejo número 8. ¿Cuándo debo habilitar o cuándo debo desplegar mi función lambda en mi VPC? ¿Cierto? En mi Virtual Private Cloud. Realmente, esto solamente es necesario y recomendable cuando necesitemos acceso a recursos privados que están dentro de nuestra VPC. ¿Verdad? Si definitivamente es necesario habilitar el despliegue de la función lambda en mi VPC, es importante tener en cuenta que todo el tráfico de red, pues, obviamente, obedece a las reglas que pongamos en nuestras tablas de ruteo, obedece a nuestros grupos de seguridad, o sea, está enmarcado dentro todo el esquema de networking de mi VPC. ¿Verdad? Si, por ejemplo, necesitamos desde nuestra función lambda acceder a un servicio, a un endpoint en internet, pues, va a ser necesario que utilicemos un NAT Gateway. ¿Sí? Las funciones lambda, como vamos a ver a continuación, es necesario que se desplieguen en sus redes privadas y si quiero llegar a internet, pues, debo hacerlo otra vez o debo tener disponibilidad de un NAT Gateway y una ruta en mis tablas de ruteo para llegar hacia internet. ¿Ok? También, otra recomendación es utilizar cuando desplegamos en VPC, utilizar por lo menos dos subredes en dos zonas de disponibilidad diferentes para tener alta disponibilidad en mi función lambda, ¿no? Cuando no lo desplegamos en VPC, pues, esto lo maneja el servicio, pero cuando ya está dentro de nuestro VPC, pues, nosotros debemos garantizar que utilicemos o que le dejemos disponibles subredes para alta disponibilidad. Y, por último, cuando desplegamos lambda en VPC, pues, él va a crear unas interfaces de red en mi VPC y esas interfaces de red son visibles en la consola. Es importante que ustedes no remuevan esas ENIS y esas interfaces de red desde ahí porque va a afectar, digamos, la ejecución de mi función lambda, ¿no? Eso, todo eso lo maneja el servicio, ¿no? La ubicación de las interfaces de red o cuando borran la función, pues, se va a borrar también la ENIS. Entonces, no se preocupen por eso, pero tengan en cuenta que van a estar visibles ahí en su consola. También cuando trabajamos con VPC, consejo número 8, es importante controlar los recursos privados a los cuales puede acceder mi función, ¿no? Y aquí nos podemos apoyar en los VPC Condition Keys, que son condiciones que podemos utilizar dentro de nuestras políticas de IAM justamente para controlar esto, ¿no? Entonces, si bien en este ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es un deny explícito de crear función, ¿cierto? De crear una función lambda o de actualizar la configuración de la función, si el ID de la VPC donde se está desplegando no corresponde al que estamos especificando justamente en la política, ¿no? Entonces, si controlamos que las funciones lambda o, digamos, que el permiso que estemos asignando no se desplieguen en otras VPCs diferentes a las que deberían estar, ¿no? Y que utilicen otros recursos, otras subredes, otros security groups o que tengan acceso a otros security groups que no sean los que yo necesito que tengan la función lambda, ¿no? Entonces, para controlar un poco y no dejar abierto, pues, el acceso de las funciones lambda, pues, a nuestros recursos privados, ¿ok? Consejo número 9 Tiene que ver con mejorar los tiempos de inicialización, ¿no? Entonces, ya vimos ahora pues, como los tiempos de ejecución afectan, pues, nuestra concurrencia También, en este caso, los call stars, ¿cierto? Como normalmente se conocen o los tiempos de inicialización pueden afectar también, pues, la experiencia de nuestros usuarios, ¿verdad? Cuando se están creando nuevos contextos de ejecución pues, eso le toma un tiempo a la función y al servicio de lambda pues, inicializar todo el contexto, ¿verdad? Incluir todas las librerías descargar los paquetes de incluir los paquetes de despliegue Entonces, eso se puede lograr, ¿no? Ya con todas, digamos que con las optimizaciones que hemos hablado anteriormente con otro tipo, o sea, todo este tipo de tuning lo podemos hacer, pero eso puede tomar mucho tiempo, ¿verdad? Si necesitamos una opción para, o pues, somos sensibles a esos tiempos de inicialización lo que podemos es aprovechar un feature que se llama Provision Concurrency en lambda, ¿vale? Y lo que hace es que le le delegamos a lambda que haga toda la parte de precalentamiento de las funciones lambda de acuerdo a lo que yo le especifique de tal forma que podamos tener miles de ejecuciones disponibles o miles de contextos disponibles con anticipación y no esperar, pues, a que se haga todo este proceso de escalamiento Y esto es muy útil, pues, cuando estamos esperando o cuando ya conocemos que vamos a tener un incremento en la cantidad de requests que vamos a tener en nuestra función lambda, ¿verdad? Cuando vamos a lanzar alguna promoción vamos a lanzar algún producto nuevo vamos a lanzar un flash sale el cual ya con anticipación conocemos eso entonces podemos utilizar Provision Concurrency precisamente para estar preparados para estas ráfagas de solicitudes Consejo número 10 Eviten cadenar funciones lambda directamente ¿Qué quiere decir esto? Invocar otras funciones lambda una tras otra justamente dentro de la misma lógica de las funciones lambda, ¿no? Porque esto lo que provoca es que ustedes estarían pagando por tiempos muertos ¿Sí? Aquí en el ejemplo miren como la función lambda de la izquierda está dentro de su lógica invocando otra función lambda que se representa aquí en la derecha Cuando, en el momento en que la función lambda de la izquierda hace la invocación de la de la derecha él se queda esperando, ¿cierto? Si la invocación es síncrona se va a quedar esperando la respuesta En ese momento pues no puede ejecutar ninguna lógica de negocio más y realmente ahí lo que estamos haciendo es desaprovechando pues ese ambiente de ejecución dejándolo ahí en espera hasta que termine la ejecución de la forma funcionando y estamos pagando por el tiempo de la función lambda uno más el tiempo pues de la función lambda dos innecesariamente ¿No? Entonces para esto lo que recomendamos es utilizar AWS Lambda Destinations ya lo vamos a ver en el siguiente slide cómo funciona pero con Destination justamente podemos hacer todo ese manejo asíncrono de tal forma que esto no suceda ¿No? También si necesitamos un flujo más organizado de o más controlado de ejecución pues también podemos utilizar AWS Step Functions ¿No? Entonces como les decía hagamos más con menos utilicemos Lambda Destinations ¿No? Entonces miren que con Lambda Destination yo puedo decidir a dónde enviar el resultado y el mensaje luego de que mi ejecución mi función lambda termine ejecutarse y tengo varios destinos ¿No? Entonces puede ser el que el mensaje se coloque en Amazon EventBridge o lo coloquemos en Amazon SNS también podemos hacerlo a través de colas de Amazon SQS o como lo veíamos anteriormente ejecutar otra función lambda ¿No? Y todos los datos todo el contexto tanto el request como el response así como el payload del request y el response pues se envían y se pueden enviar a estos destinos ¿No? A estos destinations Yo puedo separar incluso decir tener dos destinos diferentes uno para cuando la ejecución es exitosa y otro para cuando o otros para cuando nuestra función falla ¿No? Entonces tenemos esa flexibilidad y no estamos encadenando las ejecuciones de función lambda ¿No? Esto se hace de manera síncrona entonces no vamos a tener ese inconveniente Consejo número 11 Analice observe y monitore de todo ¿Verdad? Entonces vamos nuevamente o sea tenemos que estar muy pendientes de nuestras ejecuciones concurrentes tenemos que estar muy pendientes de nuestros tiempos de inicialización de cuánto nos está costando ¿Cierto? En dinero pues la ejecución de nuestras funciones lambda y una forma que podemos utilizar para hacer una inteligencia sobre estos datos es utilizar un feature de Amazon CloudWatch Logs que se llama CloudWatch Insights ¿Vale? Esto está ahí disponible de inmediato no necesitan ningún tipo de servidor no necesitan que digamos que ejecutar ningún tipo de código para que esto esté ahí desde la consola lo van a poder acceder inmediatamente y lo que nos va a permitir es hacer este tipo de consultas ¿No? Digamos que sobre nuestros logs por ejemplo aquí en este extracto lo que podríamos hacer es ver cuánto nos está costando la invocación de nuestras funciones lambda ¿No? Aquí estaríamos viendo las top las top 100 de las funciones más costosas a nivel de dinero ¿Vale? Con simplemente hacer un query como este dentro de CloudWatch Insights También nos sirve por ejemplo para encontrar call starts duración de los call starts la memoria utilizada por ejemplo agrupando por minutos ¿Verdad? Y sería un query de este estilo ¿No? Entonces donde estamos haciendo un filtro sobre el mensaje para encontrar la duración de nuestras funciones y sacar algunas estadísticas como el promedio la mediana los máximos tiempos de inicialización la memoria utilizada simplemente con una sintaxis como esta dentro de la consola de CloudWatch Insights ¿Ya? Entonces pues este es un ejemplo ¿No? Pero todo digamos que podemos hacer queries sobre nuestros logs los logs que está generando Lambda en CloudWatch Logs ¿Cierto? Porque estos son queries de los logs que el servicio genera hacia Amazon CloudWatch Logs podemos hacer este tipo de queries ¿No? Entonces aquí está por ejemplo una imagen de un reporte de una tabla que se ejecutó a través de insights y aquí lo que vamos a poder encontrar por ejemplo son estos callstars ¿No? Entonces aquí hay tiempos promedios de inicialización de una función Lambda de 1500 milisegundos o 1400 que obviamente es alto entonces nos permite pues fijarnos en ellos para ver cómo podemos optimizar estos tiempos de inicialización y no nos quedamos solamente en un reporte de tipo tabla sino que también pues vamos a tener la posibilidad de tener una visualización de eso entonces aquí justamente estamos viendo esos picos que veíamos en la tabla anterior ¿Verdad? Aquí lo que estamos viendo es que tuvimos 144 en ese periodo de tiempo 144 invocaciones de nuestra función Lambda tuvimos 9 callstarts y los promedios de inicialización de esas funciones o de esos callstarts estuvo pues alrededor de los 1500 milisegundos ¿Ok? Bueno esos serán nuestros consejos cuando trabajamos con AWS Lambda ahora veamos mejores prácticas para cuando trabajamos con API Gateway ¿Ok? El primer consejo es entienda la diferencia y que existen REST APIs y APIs HTTP ¿Ok? Las REST APIs eran las que estaban disponibles pues las que se lanzaron inicialmente fueron lanzadas en el 2015 y las APIs HTTP se lanzaron en el RINVENT de 2019 y quedaron disponibles a nivel general en marzo del 2020 entonces estas las APIs HTTP es básicamente una reescritura y una reconstrucción del servicio de API Gateway ¿Ok? Y tienen unas características y unas ventajas que vemos aquí en la parte inferior y es tenemos hasta 60% menor latencia en las APIs HTTP en comparación con las REST APIs ¿Cierto? hasta un 60% también a nivel de precio tenemos hasta un 70% menor costo y la experiencia para los desarrolladores o la experiencia de implementación pues es más sencilla ¿Ok? Entonces es importante entender que cuando ustedes en la consola van a lanzar un API a través de API Gateway pues van a poder tienen disponibilidad de hacerlo con cualquiera de los dos pero conociendo que el API HTTP pues es el más reciente ¿Ok? Obviamente ahí también pues tenemos la posibilidad de hacer APIs con WebSockets pero pues aquí estamos comparando estos dos tipos de APIs ¿Ok? Consejo número 2 Asegure 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 Tenemos opciones de seguridad en API Gateway pero estas no están habilitadas por defecto ¿Ok? Entonces es importante que si necesitamos alguna capacidad de seguridad acercioremonos de utilizar pues las 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 características o las opciones que mejor nos apliquen ¿No es cierto? Entonces pues posiblemente tengamos algunas APIs que son completamente públicas en las cuales no se le apliquen ningún tipo no necesiten ningún tipo de seguridad pero obviamente en muchos casos pues si necesitamos tener control de quienes pueden acceder a nuestras APIs y que pueden ejecutar dentro de las o que pueden utilizar dentro de nuestras APIs ¿No? Entonces aquí hay diferentes opciones por ejemplo en las APIs redes tenemos empezando por los resource policies ¿Verdad? Donde podemos aplicar políticas de seguridad a nivel global a toda el API como una política ¿Verdad? también tenemos autorización y autenticación por medio de credenciales de IAM con IAM Authorization donde pues podemos utilizar e integrarlo con credenciales de IAM pues para tener esta opción de seguridad y también tenemos algo que se llama Lambda Authorizer que nos permite casi que lograr cualquier tipo de autenticación requerido ¿No? Porque simplemente el API está o sea cuando seleccionamos esta opción de seguridad de autenticación pues le traslada o le permite a que pongamos lógica en una función Lambda que se encarga de realizar la autenticación y la validación de identidad ¿No? Entonces por ejemplo necesitamos hacer una autenticación básica o una autenticación OAuth que no esté disponible pues nativamente dentro de API Gateway pues lo podemos lograr a través de un Lambda Authorizer ¿No? En las APIs REST también podemos utilizar o podemos integrar con Amazon Cognito User Pool Entonces si nuestra aplicación ya está utilizando User Pool de Cognito pues podemos también extender esto para que nos funcione como autorización en nuestro API en nuestro API y en el caso de las perdón de las APIs HTTP pues también tenemos la opción de obtener políticas con JWT Authorizer que soporta la verificación por medio de JWT y finalmente MutualTLS ¿No? MutualTLS autenticación con MutualTLS también está disponible podemos o funciona cuando trabajamos con dominios personalizados para nuestro API y pues se pueden generar capas con otras opciones de autenticación Consejo número 3 Evitar hardcoding ¿No? En este caso para las configuraciones de nuestro API las configuraciones quemadas o como normalmente la conocemos como los hardcodes pues eso no debería suceder ¿No? Cuando estamos construyendo aplicaciones y sistemas pues sabemos que esto es una mala práctica y también pues aplica en las definiciones de API Gateway ¿No? Entonces por ejemplo si queremos hacer una integración de nuestro de nuestro API Gateway con un endpoint HTTP y posiblemente vamos a tener diferentes endpoints dependiendo del ambiente ¿Verdad? Pues en vez de quemar esos diferentes endpoints lo que podemos hacer es utilizar las variables de staging ¿Sí? Entonces ¿Cómo se puede hacer referencia? Nosotros podemos definir esas variables de staging modificar esos valores y simplemente referenciarlos utilizando esta sintaxis ¿No? Como pesos llave stage variable punto el nombre de nuestra variable ¿Verdad? Y nosotros lo que hacemos es inyectar esos valores dependiendo del stage ¿No? En API Gateway nosotros podemos tener diferentes stages ¿Cierto? Digamos que hay diferentes versiones dependiendo del stage entonces pues podemos inyectar el valor allá entonces por ejemplo aquí dicen miren mi variable se va a llamar http endpoint y en determinado stage va a tener un valor aquí de ejemplo como aws.amazon.com cuando hacemos la integración con el endpoint en vez de dejar quemado o hard codeado como decimos normalmente el endpoint pues lo que estamos utilizando es nuestra variable de staging ¿No? Entonces con eso podemos ser muy dinámicos dependiendo del stage con el cual estemos trabajando ok entonces aquí lo vemos ahora eso era la configuración ¿Qué pasa con los templates? pues tampoco en los templates de cloud formation o de aws sam pues no vamos a querer tampoco hacer hard coding ¿Verdad? Entonces miren como en este ejemplo nos podemos aprovechar de crear templates utilizando una funcionalidad de transform include en este caso con aws sam entonces miren que acá estamos a la derecha estamos definiendo un API ¿Verdad? y ese API va a estar integrado con una función lambda aquí también lo que estamos utilizando es un transform para que la definición de mi API haga o esté definida en un template de swagger ok entonces en vez de también tener todo el código acá pues vamos a poder hacer el template de swagger como vamos a integrar con una función lambda normalmente lo que requeriríamos es poner el ARN de nuestra función ¿Verdad? entonces pues no vamos a querer dejar el ARN quemado entonces lo que podemos hacer es dentro del swagger dentro del template de swagger vamos a hacer referencia al ARN de la función ¿Verdad? miren que acá aquí el identificador del recurso en este aquí lo que hacemos es colocar simplemente my function punto ARN y pues ahí vamos a hacer referencia al ARN que se genere cuando se cree esta función lambda ¿Ok? entonces también en vez de dejar aquí quemado pues vamos a hacer referencia a estos valores ¿Listo? Consejo número cuatro entender que podemos controlar ¿Sí? por medio de políticas tanto el acceso al data plane como al acceso al control plane ¿Y qué es esto? El data plane quiere decir es ¿Cómo puedo definir políticas de quién puede invocar mi API? Entonces si vemos acá en esta política todo lo que cuando nosotros coloquemos acciones que dicen execute API ¿Cierto? gen API por ejemplo aquí dice invoke aquí lo que estamos haciendo es una política para decir quién puede invocar el API pues que tenemos aquí definido en este recurso ¿Verdad? Entonces quien tenga asociada esta política un rol de IAM un usuario pues va a ser el que es capaz de invocar esta API ¿Ok? Entonces eso es acceso al data plane ahora por el contrario el control plane o las políticas asociadas al control plane ¿Cierto? Que son las que se registran como API gateway por ejemplo aquí pues son las que nos permiten definir políticas de quién puede administrar mi API ¿Cierto? Quién las puede borrar quién las puede crear etcé Y el consejo número cinco tiene que ver justamente con la retención de CloudWatch Logs Entonces así como lo vimos en Lambda los CloudWatch Logs cuestan ¿No? Y cuando nosotros habilitamos access logging en nuestras APIs que también es una buena práctica pues vamos a querer establecer políticas de retención que nos permitan ahorrar costos así como lo vimos en Lambda anteriormente Bueno ahora algunos consejos para desarrolladores el consejo número uno es utilizar AWS Sam Serverless Application Model que es un framework que nos permite facilitar el desarrollo de aplicaciones serverless es un framework de código abierto aquí está el repo de GitHub y lo que nos permite es definir APIs funciones Lambda Step Functions y hacer el mapeo de eventos de invocación de nuestras funciones Lambda y también lo que nos provee es una línea de comandos que nos va a permitir hacer pruebas locales de nuestras aplicaciones entonces probar localmente en mi máquina de desarrollo nuestras funciones Lambda nuestros APIs hacer seguimiento de los logs podemos hacer depuración digamos que todo localmente entonces aquí tenemos un ejemplo de algunos de los comandos en SAM por ejemplo lo que les hablaba para pruebas locales SAM local generar eventos de prueba hacer invocación de funciones Lambda iniciar localmente APIs también inicializar nuestros proyectos construir nuestros paquetes de despliegue ¿verdad? hacer nuestros paquetes de despliegue y desplegarlos finalmente a nuestras cuentas de AWS y también como les decía hacer seguimiento de logs entonces todo para el desarrollo local para hacer un desarrollo más sencillo y también definir con una sintaxis simplificada los templates para manejar pues todos estos recursos como código consejo número 2 utilizar los Lambda Power Tools hay Lambda Power Tools disponibles para Java para Python y por ejemplo lo que nos van a permitir es hacer cosas como tener un logger para hacer un loggeo estructurado hacer tracing tenemos un tracer y podemos generar eventos de tracing dentro de nuestra lógica de negocio así como por ejemplo tener métricas personalizadas para hacer mediciones de lo que estamos haciendo entonces están disponibles para descargarse en GitHub acá en estas direcciones entonces pues una de las buenas prácticas es justamente utilizar estos Power Tools ok esos eran los consejos y los tips que tenía para mostrarles el día de hoy espero que les sean muy útiles muchas gracias por atender esta sesión mi nombre es Andrés Victoria arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y hasta una próxima oportunidad